Muy buenos días, hoy os traigo dos recetas, dos, pero no las voy a meter las dos en un mismo vídeo porque si no va a ser muy largo, va a ser un largometraje y como que no así que por un lado vamos a embotar tomates en crudo la semana pasada, los que seguís nuestro canal, gracias, de paso visteis que hicimos pisto, de una forma muy sencilla también, nos quedó espectacular, de sabor riquísimo porque teníamos mucha verdura que habíamos cosechado a la vez que tomates y esta semana solamente tenemos tomates, porque los pimientos se han ido, es más allá y las berenjenas aún no han nacido, o sea, no han crecido lo suficiente ¿por qué? pues por este calor que llevamos tres días en Málaga madre mía, ya lo veréis en los mapas, ¿no? bueno, pues aquí insoportable hoy hace un fresquito, de verdad, que dan ganas de estar todos los días así, respirando ese aire fresco bueno, pues no me enrollo más, porque yo me enrollo como una presiana y la otra receta, que es la que va a salir en este vídeo en este vídeo, en este vídeo, es berenjenas ¡San Jacobos de berenjenas! ¡Ja! os había despistado San Jacobos de berenjenas, riquísimos, súper fáciles de preparar les encanta a los niños, a los mayores, a los ancianos y a todo el mundo a los animalitos, a todo el mundo es decir, que cuando preparéis, preparad una buena fuente porque eso hace así y se cuela así que voy a los San Jacobos de berenjenas y en otro hacemos la receta de los tomates embotados que además voy a seguir una receta de un familiar mío que lo hacía según sus padres, sus abuelos y estos señores, estamos hablando que tienen ochenta y tantos años o sea, que han tenido tomates siempre en su despensa, sin frío de una manera súper sencilla eso sí, tienes que prepararlo pero después te alegras así que voy a ello ¡Adiós! Pues aquí tenemos el elemento principal que es la berenjena lo que voy a hacer es que la voy a cortar así, voy a procurar que me salgan unas lonchitas casi parejas y finitas, no muy gordas y después la voy a poner aquí con lo que ya veréis para que suelte toda la sal, todo el amargor y se quede lista para hacer el San Jacobo pero os voy a poner cámara rápida porque si no, ya te digo podéis usar una mandolina pero después es un rollo limpiadla así que vamos a intentar hacerlo con el cuchillo pues ya habéis visto mirad más o menos están igual ahorita que ahora puedo perfilar pero bueno más o menos que os digo que quien tenga mandolina que use mandolina que oye que que cada uno cocine como le parezca ¿eh? vale pues ahora esto lo vamos a poner aquí aquí tenemos uno y aquí podemos tener cinco San Jacobos ¿eh? ahora ¿qué vamos a hacer aquí? le vamos a poner sal no, no salgas sal gorda en este caso yo la que uso es sal natural de las salinas de Cádiz ¿eh? que podéis hacer vuestra propia sal que no viene tan enterada como la sal fina que esa no la debería de tomar eso es veneno puro ya haremos otro vídeo de cómo hacer vuestra propia sal que es lo más sencillo vamos más sencillo que esto que ya decí bueno vemos que les hemos puesto sal gorda ¿verdad? y ahora también le voy a añadir la sal gorda es para que suerte el agua ¿eh? ahora le vamos a añadir leche para que no se ponga negra y suerte también el amargor pues no me puedo creer que no tengo leche ¡oh! bueno vamos a ponerla así la vamos a tener durante una hora aproximadamente para que suelte todo el agüita ¿eh? y ya está y después continuamos ya han pasado un par de horas y aquí tenemos preparadas las berenjenas ¿qué haremos ahora? muy fácil esto es pavo ¿vale? ¿qué hago? lo pongo aquí ¿eh? tiene casi la misma forma ¿qué hacemos con el queso? pues lo sacamos de aquí vamos a procurar que no salga por los lados si vemos que sale pues le hacemos un pañuelito o alguna cosita y lo ponemos así ¿y qué hacemos encima? pues ahora le ponemos su media naranja ¿ahora qué? ¿ahora qué? ¿lo mismo? aquí procuramos buscarle la forma aquí podéis usar esto es un queso también bajo en grasa y esto es pavito podéis usar lo que os guste que os gusta el jamón en vez del pavo de cerdo de pollo de buitre pues pues ala ¿qué preferís? jamón serrano pues jamón serrano ya es a gusto del consumidor que en vez de este queso queréis ponerle un go un chedad un lo que queráis como siempre digo sois libres ahí ¿eh? mirad qué cosa más curiosa a mí me han salido estos y el orden es el que veis primero los sanjacobos segundo pasarlo por harina tercero pasarlo por huevo cuarto pasarlo por pan rallado y quinto a la sartén y sexto a su bandeja con un papel antiadherente para que suelte la grasita esto es frito lo podéis poner como a la plancha y al horno en este caso yo lo voy a freír tampoco le he puesto mucha cantidad que no lo cubra que no lo ahogue os voy a hacer uno aunque esto lo sabe hacer todo el mundo que le guste la cocina verá porque este vídeo no lo va a ver alguien que la cocina no le guste ni mucho ni poco ¿no? vale cogemos por harina un mambo ahí que baile un mambito o una lambada le damos la vuelta ahí ¿qué hacemos ahora? lo pasamos por pan no lo pasamos por huevo yo me voy a mojar los dedos ¿eh? ahí ¿y qué hacemos ahora? lo pasamos por pan rallado otro mambo por otra vuelta la lambada esto todavía no está pero vamos a echarlo ¿eh? ¿veis? ¿cómo queda? ¡ay! ¿no lo veis? esa parte no la habéis visto pero bueno mirad vamos a ponerlo aquí en la sartén que aún no está caliente pero ya mismo se calienta pues básicamente es eso la lambadita y a la sartén y ya no vamos a poner más hasta que no se caliente y se haga ¿vale? pues ya está ya están terminados os he evitado el proceso de freír de dar la vuelta en fin de todo lo que pasa y aquí lo tenéis San Jacobos de berenjenas están espectaculares si lo probáis o se los hacéis a los chiquillos o como digo a los invitados a vosotros siempre vais a triunfar con estas flores de orégano muy preciadas en botánica y esta flor de una planta también trepadora que no me acuerdo cómo se llama os digo hasta la próxima receta que no me acuerdo que no me acuerdo